Hey, muy guachables, bienvenidos a un nuevo de mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de un juego de terror que lo vi en el play store, está en acceso a beta así que le voy a echar unas partiditas, os cuento de que va este juego, vale es como el viernes 13 pero con algunos cambios, vale es la misma temática pero a medida que vayamos jugando os voy explicando son cuatro jugadores como estáis viendo y el que está arriba en el centro, vale, ahí está pues tenemos que escapar prácticamente de él, es como el viernes 13, vale pero aquí el único cambio que tienes que arreglar, unos generadores como estáis viendo ahí arriba a la derecha, tenemos que arreglar cinco a ver si, mira, estos generadores los tenemos que reparar, vale y luego hay tres salidas en este mapa que tenemos luego que abridlas y escapar no es como en el viernes 13 y ya está, vale, ya está dando vueltas, vale y no es como el viernes 13, aquí tenéis que abrir las puertas una vez reparado los generadores vale, el de abajo es el compañero, sí, y te han dado una hostia, ¿no? me han dicho vale, lo bueno de este juego, vale, 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 que cuando te atrapan en este mapa pues aquí una vez que nos atrapen, el juego nos encierra aquí y una vez que estemos cerrados, madre que te extrajo hasta luego muy buenas, que me han metido una hostia siempre van a por mí en este juego vale, que siempre van a por mí en este juego pues te pueden soltar eso sí, una vez que te suelten y te atrapen otra vez, has muerto así que... no es conveniente vale, yo creo que ha pasado por aquí no, 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 la puerta está... sigue en pie porque para entrar, las casas que están cerradas con puertas las tiene que derribar y las de metal, como estáis viendo ahí, les cuesta más venga, faltan dos generadores cuando termine con este y como tiene puertas, mejor venga, 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 venga vale, a ver si encuentran el otro generador y ya salimos... y ya salimos pitando venga, la bebida, los necesito hostia, venga, que te ha dado una buah, venga, que falta solo este y si, ¿dónde está la puerta? está aquí al lado venga, 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 que no me pille, que no me pille vamos venga, venga sí, es por aquí, es por aquí, creo venga, 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 venga sí, la ha atrapado esta puerta es una vez los generadores estén arreglados estas son las salidas tienes que abrir la caja venga, venga, ayúdame, por favor y cuantos jugadores arreglen cierta eh, cierta bueno, abran cierta puerta tu madre, tu madre, tu madre, tu madre tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre bien, hasta luego vale se ha ido por el gordo se ha ido por el gordo Y de esto se trata Vale Y de este se trata el juego Vale Y el personaje que ha tocado De monstruo Por así decirlo no me gusta Porque Ahora después os enseño Las cosas que tiene cada personaje Y todo vale Ahora os lo enseño Porque hay cierta lanza Que te persigue durante 5 años Vale y este es el búnker Vale venga 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 ayudamos Y así el generador Se repara antes Porque la lanza esta Una vez que la lances Te persigue 50 años Te da, te mata y a toman por saco Y es una de las habilidades Que cuando desbloquea A los monstruos Vale y aquí no está el generador Aquí suele ponerse uno Así que yo creo que está abajo Si no se me va mucho No está en la puerta No aquí tampoco Ostias donde están Epa Vale He visto las chispas Otra cosa que os tengo que decir En este juego Que los compañeros Son más ciegos Que otra cosa Por no decir Que necesitan gafas Porque pasan por aquí Ven el generador Y pasan de ello Vale Necesito la bebida Eso Fundamental Con la Vale Con la Y lo único Que no se ha probado Es que le puedes hacer daño Al 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 monstruo Por así decirlo Me cago en tu madre Que te extrajo Y yo diciendo ¿Por qué huyes? Sí, sí Venga Venga Hombre Ah, le faltaba Sí Sí A buenas horas Se me pone la bebida Bueno Pues estoy muy cerquita Vale Bien Venga A ver si A ver si alguno Se atreve a A sacarme de aquí Venga 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 Di que sí Di que sí Di que sí Ayuda tío Ayúdame Ayúdame Vale Gracias A ver Aprovecho A ver si alguno Ve Ostias Ostias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale Puerta de metal Me meto aquí Eh No sé si lo habrán Arreglado tío Ah Toma por saco Voy a echarle un vistazo Si no muero No oigo nada de juego Tampoco Es que tienes que estar muy atento al sonido Si vale La he arreglado Pero donde está el otro Falta un generador Macho Y una de las salidas Está por aquí cerca Está Hacia allí ¿Dónde está? ¿Veis? Aquí está Otra Me cago Dios que susto Mardado Ah vale Tú tú que me puedes Vale Me cago Es que qué mala suerte Tengo tío Vale Y una vez Que te coge Por favor Ayúdame Venga Uh Ayuda Es la momo Así que está arriba No, no Es estar Míralo 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 Joder Macho Dios Venga 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 Momo No, no, no Pasa de mí Pasa de mí Qué cojones Nah Ha muerto Pues está arriba Donde está la puerta Pues tengo que ir allí Macho A no ser que esté esperando ahí Es lo que yo haría Si yo estuviese viendo Un generador Un gener... Vale Me piro Me piro al de abajo Me piro al de abajo Venga Vamos Vamos Eh No Qué coño es este Dios Qué es esto Venga Venga Vamos 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 Que nos piramos Vamos Que nos vamos Vámonos Corre 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 Hasta luego Vale Bien Los compañeros son buenos Porque hay algunos Que pasan de ti Y te dejan ahí encerrado Y te dejan ahí encerrado Y mueres Esto te vuelve invisible Esto te vuelve invisible Y con esto le puedes dañar Vale Vale Y esto por lo visto Por lo que estoy traduciendo Vale Un segundo Le reduce la velocidad Una emergencia de la policía Vale El machete El machete Los obstáculos Los supervivientes Pues no sé Contra Ah vale Esto para ir contra El monstruo Esto también Y esto son las balas Pues esto es lo que Lo que tenemos Los supervivientes En el otro sitio Que también puede ser El El monstruo Pues Están estos Cada personaje Tiene Cierta velocidad Fuerza Ocultación Represión Terror Y Pursuit Todavía no sé Lo que significa Estoy aún en inglés Traduciéndome en la cabeza Así que A mí me mola más Velocidad Así que yo me cogería este Pero como no puedo Me tendría que coger Aún estos dos Así que El que yo me cogería Sería más Este Porque tiene velocidad Así que Estos tienen La roca Que reduce 20% Incrementa La fuerza Un 50% Y velocidad Los supervivientes No reaccionan Ah vale Vale Esta es la que yo digo La que te persigue Durante 50 años Y te da Esto te Rebienta Directamente Vale Mira Esto te dice Donde está El superviviente Durante 4 segundos Vale Perfecto Lo que pone Resulta Que los supervivientes No sé qué No sé cuánto Vale Algo de vudú Vale Reduce De efectos No sé qué Anda Vale Sí Pero esto Ya lo iré Mira Trampas Vale Esto bloquea Puertas O generadores Para impedir Que salgan Hostias Imaginaos Que son 5 generadores Y yo bloqueé Un generador No pueden salir Vale Pues Esto es lo Lo que tienen Cada uno ¿No? Espérate Que no os he enseñado Las Las habilidades Que tienen Yo esta que tengo El nivel 6 Vale Tiene 61 de velocidad Y Medicina Vitalidad Y todo eso Esta tiene Mari Que tiene 54 56 Pero como este tiene Más velocidad Es mejor Este tiene 25 Vale 50 28 35 Vale Sí Pero por ahora Me quedo con este Así que vamos a echar La última partidita De este juego Que Que la verdad A veces miro en el Play Store A ver si hay algo nuevo Y cuando veo esto digo Sí ¿Por qué no? Vamos a echar Una partidita Y si me parece interesante Pues mira Lo subo y punto A ver que nos parece Me juego de izquierda Vale Por aquí no está Míralo Aquí está Aquí está el primer generador Pues imaginaos Que son 5 Y yo bloqueo este ¿Cómo sale? No puedes Porque tienes que Reparar 5 generadores Para poder salir Del Del mapa Y ahora que recuerdo Hacia la dirección Que está mirando el personaje Hacia el noroeste Hay un generador Y una salida Ahora que lo pienso Voy a echarle un vistazo Ahí Para que suele Estable Hay un generador Me estoy aprendiendo Aprendiendo Directamente los sitios Directamente me estoy aprendiendo Ya los sitios Donde pueden Estar los generadores Así que le voy a echar Un vistacillo No Yo creo que es más arriba O me estoy equivocando Uno Dos Tres Vale Si No, no, no Si vale Si yo quería que me dieras Me cago Vale Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Siempre van a por mí Si Me vas a coger No Vale Si esa barrita Se llena de verde Que no va a ser posible Porque te van a intentar Coger cada dos por tres Revives Por sí solo Vale Por tanto Curioso Mira ¿Veis? Le acabé de lanzar una granada Y no sirve de nada Y te mete la torta Mira como corre ¡Qué guapo! Mira Han puesto ya los generadores Venga por favor Que alguien se escape Así ganamos todos Sí, pero tienen que escaparse todos Mientras que yo estoy en el ¿Veis? Cómo pasan de mí Sí, pero tienen que escapar los tres Antes de que yo muera Si no No gano los puntos de victoria Venga Tirad para arriba Eso es Vamos, vamos, vamos Sí, sí Lo consigo Lo consigo Sí, sí, sí Vale, vale Gano puntos Gano puntos Bien Asegurado Vale, bien Asegurado Pero bueno Aún así Pero gano puntos Que es lo importante Bien Pues de eso trata Este juego Eh... Se me ha olvidado hasta De cómo se llama Eh... Sí, se me ha olvidado Cómo se llamaba Pero bueno Eh... Lo pondré Lo estaréis viendo En el título Del gameplay Así que chavales Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Dale me gusta Enormemente Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.